Este proyecto de la revista científica de nuestra facultad surge de la autoevaluación institucional que hicimos en la primera acreditación de la carrera de arquitectura y surge con motivo de tener un lugar donde nuestros investigadores puedan publicar dado que desde el área de la arquitectura y del diseño se nos hace complejo publicar en revistas de tipo científicas. Entonces desde ese momento surge el realizar una revista. El proyecto fue presentado ante el consejo directivo y fue aprobado y una vez aprobado el proyecto se formalizó la gente que va a estar a cargo de la revista. Entre ellos está el director de las revistas, el doctor arquitecto Marcelo Vizcaíno. Después hay integrantes de la parte de publicación, diseño, que forman parte de lo que es el gabinete de publicaciones de la facultad. Y dos secretarías, estamos a cargo de la revista, la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Investigación. Esta revista tiene un comité evaluador que es internacional, tienen evaluadores de Chile, evaluadores de México, evaluadores de Argentina. Y bueno, como ustedes pueden observar en la página de la facultad, está el link de las revistas andinas, en donde se puede ver el número digital o las revistas digitales y también las formas de presentación del artículo, quién es el comité editorial, quién es el comité evaluador que conforman estas revistas. Hicimos estudios culturales porque en ellas se puede publicar todo trabajo, que no importa que no sea de arquitectura o de diseño, pero se puede presentar todo trabajo de investigación o científico que hagan al diseño y a la arquitectura, que puede venir desde otra disciplina, pero que le aporte a la arquitectura y al diseño. Bien. ¿Dónde se puede conseguir este ejemplar, además de, digamos, de la página, por supuesto, web de la facultad? Y quien tiene la parte de comercialización de las revistas es la EFU, en el rectorado, se encuentra en el rectorado, y bueno, tiene punta de ventas en Buenos Aires y en Mendoza. Bien. En este... Es una revista bastante completa, tiene siete artículos, y en este momento se la presentó a evaluar para que ya fuese categorizada como revista científica. Hicieron algunas observaciones, más que nada formales, con respecto a la revista, que ya están todas esas modificaciones incorporadas a la revista, o sea, que ahora vuelve otra vez a presentarse a evaluar, a ver si podemos categorizar a... Muchísimas gracias, arquitecto. De nada. ¡Gracias! 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 Gracias.